mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa bodega de perdón ya andamos aquí dentro tempranito buscando mercancía a ver que les ha llegado dándole una esculcada para encontrar cosas bellas para ustedes ya saben que si quieren hacer una compra quien perdón tienen cualquier tienda aquí en eeuu contáctenme por whatsapp al 623 332 9674 y en caso mis amigas de que abra su mensaje y no les conteste manden otro mensajito muchas veces contestó mensajes cuando estoy en línea llega otro mensaje se me pasa a contestar les o pasa algo y ya no les contestó y los mensajes se me pierden entre tanto mensaje que va entrando al día así que manden otro mensajito que miren empezamos aquí con estos de la marca tiki en white son botitas son el tamaño 11 y salen a 50 dólares pero vamos a revisar la etiqueta nada más para estar 100% seguro si son 50 35 dólares por estas con su taconcito son así y esto es la marca a ver si la tiene que son marín que están bonitas verdad miren tamaño 8 estas otras que tienen dorado en la parte trasera son marco uniza y salen a 28 dólares súper altas de la marca olivia en que eran de 29 ya las tienen por 2019 y son así súper altas también como ven ya están rebajando gotitas estas salen a 30 dólares y son así son marcas son las platitas creo que ya las conocemos 29 dólares y ya las tienen por 2019 estas dice que son olivia y que también en color blanco de 35 dólares la marca de ellas es marín caro también muy pero muy bonitas este es más mi estilo de 30 dólares y son marca náutica en tamaño 8 no me gustan muy altas ya ven que yo siempre me voy por la comodidad especialmente que camino mucho está moda en tamaño 7 en esto color cremita son de la marca bc behelker y salen al bajo precio de 37 dólares tamaño 7 siguen llegando los sets así este trae su llaverito y la bolsita crossbody por 25 dólares es de la marca juzica juzica tour como si no nos hubiéramos dado cuenta verdad parece que todas estas son la misma cosa y ha llegado más marín girl y creo que 9 west las 9 west son así es una bolsita crossbody correa ancha con el monederito a ver de ejemplo a ver si lo puedo mover aquí 23 dólares por esta la tienen así en color negro que es la misma cosa tienen las team madden estas vienen con un monederito su bolsita correa ancha y son de 30 dólares ahí está el precio esa la tienen así y la tienen en color rosa estas team madden creo que las miramos la vez pasada que anduvimos aquí 35 por esa 35 por la rosa y aquí tienen esta que es madden girl también por 23 a miren también la tienen así en café de la marca name west esos aretes no vienen incluidos ok miren lo que me voy encontrando aquí una chameja pegue con sus franjotas al frente está súper grande tiene cierre en la parte de arriba y sale a 33 dólares y yo venía bien emocionada con una carterita también que me encontré y dije esa es la que le va igual y es otro color me gustó las franquitas y son iguales pues si puede ir con ella verdad hay más o menos si la usarían ustedes en ser si ya decidí les pregunté a ustedes pero ya decidí que si se puede usar en sentir los dos tienen azul esta sale 33 esta sale a 15 las dos tienen las mismas franjitas si se puede usar en ser yo aquí juego haciendo parecitos de cosas buscándoles mercancía bonita está divertido mis amigos la verdad ya después le va agarrando uno el gusto porque al principio no me hallaba miren aquí tienen este show súper grande o bolsa está es de 28 dólares tiene cierre tiene correa ancha y es de la marca alexis venda súper grande para meter todas nuestras cosas con eso el tamaño de la bolsa todo está ahí tienen otra creo que es la misma marca miren estas guías salen a 45 dólares qué bonita está bella vamos a darle una esculcadita esta cierra el centro un compartimento a cada lado cierra con botón tiene sus agarraderas así muy bella la bolsita tienen otro set de la marca estimar en por 33 dólares en este color cremita a ver qué es esto es una yes en color rosa sale a 35 dólares su corre es así semi ancha está muy bonita miren esta chiquitita de la marca tommy hill figure 20 dólares solamente para cargar cualquier cosita 108 dólares será el precio original correa angosta tienen esta de 20 dólares es de la marca name west tiene su corre angosta y su agarradera a ver cuánto vamos algo en color gris que es una rosetti de 10 79 mochila bien hermosa de la marca tommy hall figure de 33 dólares solamente un compartimento en la parte del frente démosle para acá tienen esa grandota de la marca 10 miren cómo es súper pero súper grande 45 dólares por ésta tiene un cierre lado y luego cierra con un botón aquí otro cierra el centro y un compartimento a cada lado es como un color mocha tirándole a rosa algo así miren no tienen la pequeñita de 25 dólares que es así marca tommy hall figure y luego tienen estas chicas en café de 40 dólares cierran la parte de arriba son como las que llegan todo el tiempo y la tienen así también con sus gs en grande igual tiene cierran la parte de arriba y le tienen otra chami help figure con franjas miren cierra el centro un compartimento a cada lado y tiene su correa angosta dice que el precio de ella es de 30 dólares el día de hoy hay mucha tommy mucha guies muy poquita de otras marcas como steam madden si tienen pero son como repetición de lo que ya hemos encontrado aquí miren la tommy esta la trajeron en diferentes tamaños qué bonita esta que les enseñe el color loca también la tienen en color azul marino por 45 dólares es un bolsón o no mis amigas marcaero en azul marino esta es de 15 dólares correa ancha y solamente un compartimento en la parte de arriba está muy bonita me gustan las letritas mochilita en rojo no creo que vaya a ser marca reconocida en una cangure rita vivas en 13 dólares por lo regular que llega estas bebés también están hermosas miren un poquito diferentes verdad cierran la parte de arriba sale a 25 dólares no le veo la correa pero si tiene que tener una correa para hacerse con su área está la trajeron en diferentes tamaños qué bonita la tienen en café también y miren este color bien diferente de steam madden cierran la parte de arriba este compartimento 30 dólares por ella correa ancha y tarjetero ando ya en la sección de zapatos miren tienen esos botototas de la marca que es tienen el nombrecito ahí estas salen a 35 dólares y son tamaño 6 pero parece que las tienen en diferentes tamaños tienen estas de pascones 25 dólares de la marca chásica simpson esto dice que son tamaño 8 está ya las acomode bien se me andaba cayendo una son como cremita pero como que tienen un tintecito a rosa y en otras bonitas de 25 dólares en tamaño 8 y la marca eso de la marca chávez al peter estos tenis que tienen dorado como que está entre dorado y plateado en la parte trasera salen a 28 dólares 6 y medio me encanta como tienen las letritas ahí en rojo saben que me he dado cuenta que no he estado llegando casi zapatos a mí en estos últimos días que estará pasando no sé estos están bonitos y están rebajados a 18 con 9 son marina y los en kind en rojo miren salen a 27 dólares y son tamaños 7 en la marca chávez en 7 y medio estos zapatitos salen a 29 99 me gusta su seca color cremita muy bonito el color a ver si encontramos cualquier otra cosita como pueden ver les digo está un poquito bajo en zapatos que raro esta tienda usualmente tiene muchísimo voy pasando por las cosmetiqueras y se me hizo bonita y está en color rojo pero miren es el de trotas sale a 13 dólares solamente un compartimento en la parte de arriba qué bonita verdad y llegaron a través de mickey que son de 9 dólares son así creo que las dos son iguales y tienen esta va a ser como una estimar en o pepsi es pepsi su agarradera en rojo 18 dólares doble compartimento está pero de muy muy buen tamaño miren las letritas también los tienen rojo ahí al frente esta bella verdad para organizar en sólo 6 dólares la vuelta 5 por este y aquí está uno más grande que sale a 10 dólares todo me gusta la verdad miren este para ponerlo en una esquinita en 10 pensé que eran todas las cosmetiqueras que tenían pero acá de este lado tienen más miren está llenísimo me gustó está aquí es que está en la parte de arriba donde la mire aquí en color rojo va a ser de 13 dólares igual que las otras si la tienen así así y así todas están hermosas y en color gris estimar en ésta trae este pouch que lo acompaña es como una muñequerita y sale a 18 dólares y llegaron otras pero estas son de mini miren bajo precio de 10 ya empezaron a llegar también los sets de la marca bebé trae pantuflitas trae crema exfoliador sal para el baño y una cremita aparte 15 dólares es lo que nos están pidiendo por este y estos que son 5 dólares y viene una cremita y creo que algo para el baño algo chiquito que quiera regalarle a uno a alguien para maquillarnos el otro día me encontré varias o cien diferente color pero esta roja está muy hermosa y es de 6 dólaritos para las migrañas 10 dólares miren otro set que trae todo esto incluido este es de 13 dólares que son estos son así voy pasando por la sección de gorritas y guantes los guantes bebés ya se los enseñó el otro día llevo mucha gorrita de la marca chiqui en guay es así toda negra y ésta sale a 6 dólares y está nada más negra lo único que tiene que dice chiqui en guay es así y miren tienen estas que no sé de qué caricatura serán 9 dólares viene con los guantecitos calvins sólo la gorrita 7 dólares lo que están pidiendo por ella en esta otra 10 dólares por ella y las azules salen a 4 dólares pero no creo que sean marca reconocida miren esta es una sección que casi nunca revisamos la sección de juniors aquí en burlington tienen sudaderas así 15 dólares de hello kitty esta que sale a 11 dólares que raro nunca había venido para esta sección otra en color gris dice you not disturb que no molesten está bien suavecita con cierre al frente en sólo 10 dólares esto trae el scrunchie para su cabello es cortita 6 dólares por ella también tela bien suavecita están perfectas como para un regalito miren aeropostal con cierre en la parte del frente 20 dólares por esa una de las marcas ojo todo esto es en medianos 11 dólares por ellas estas son sudaderas así nada más esta bonita dice que es de 9 dólares súper baratas miren con dibujitos esta también cortita dice feliz y es así en 8 dólares están perfectas para si no quiere gastar uno mucho ya ven que los chiquillos las usan un invierno y luego ya no quieren volver a usarlas esta que dice chicago y no tiene el precio así que están bien para eso mis amigas para no gastar tanto en un invierno este el color está bonito a ver vamos a verla es así de fire floor es la marca y sale a 10 dólares también empezaron a llegar las toallitas navideñas de la marca bebé la toalla grande que sale a 8 dólares otras de la marca bebé son así son así están muy bonitas 7 dólares por estas y qué es esto creo que son para bebé en 17 dólares trae la cobijita y el gorrito que bonito y aquí tienen las toallitas de mano en 7 dólares otras dos toallitas por 10 dólares no tienen estas que salen a 8 dólares por dos toallitas miren estas 8 dólares las blancas estas me gustan qué bonita a ver 8 también está bello verdad y a ver esta tiene un arbolito fue la primera que miramos otras ya saben el precio más o menos anda igual tienen también las sabanitas navideñas que ya llegaron esta es una cobija bien calientita en tamaño twin por 15 15 por una en tamaño matrimonial y en rosa los tienen por 18 pero este es tamaño queen y en otra con arbolitos navideños 18 dólares tamaño queen este es mismo tamaño mismo precio este es de sábana en full 13 dólares en 18 esta está bien bonita 18 dólares tamaño y una twin en 10 y miren esta en color gris también tamaño twin así se va a mirar su camita mucho en tamaño mucha en tamaño esta son full y estas dos son twin qué bonito verdad miren las cobijitas esta es de petsy johnson y sale a 11 una de gatitos en 11 también esta que es así 13 dólares pero esta se siente que está un poco más grande y se mira más larga miren esta que bonita, en 13 la azul, que es así la azul está muy bella, 13 dólares por esa y esta que es de 60 por 70 en 13 dólares, la del snowman ay que bonita, en 13 creo que esto es la misma cosa o no, es un poquito diferente, 13 dólares también es así, la tienen en negro 13, una de Juicy Couture con dorado en el mismo precio ando en la sección de pañaleras vine a darle una revisadita a ver si llegó algo nuevo esta se me figura como una Steve Madden pero no creo que sea Sam Levy 40 dólares es lo que están pidiendo por ella trae las colgaderas para la carriola y aquí tiene una Nicole Miller material muy suavecito este es de 28 dólares esta sí creo que va a ser una Steve Madden creo que no, ¿verdad? ¿saben qué? parece que no hay, ni siquiera tiene el precio miren, va a ser la misma marca que esa otra primera que les enseñé una Betsy Johnson la usen en 60 dólares compartimento en la parte de aquí y en la parte de arriba espacio para su botella aquí o su mamila, su guberón como le quieran decir esta bonita por 60 dólares muy pero muy floreada las guías ya las conocemos y aquí tienen ahora sí una Steve Madden por 50 dólares compartimento aquí, ahí correa ancha a esta no le veo las colgaderas de la carriola creo que no va a ser una pañalera se mira como que lo es pero se me figura una bolsa regular también miren esta está un poquito más pequeña que las de abajo 60 por ella y a ver las de abajo están en 60 también y para bebecito ya están llegando las cosas navideñas también este es un osito sale a 5 dólares tienen el reindeer también trae la cobijita y la toallita esta que sale a 10 dólares qué bonito ¿verdad? las cobijitas para bebé en 7 7 esa me gusta más la de cupcake miren las batitas tan bellas esta es de 6 dólares ay qué preciosa son para bebé bebé de 0 a 6 meses ya tienen en rosa en el mismo precio 0 a 6 meses miren esta otra tiene el gorrito ay qué bello me encantó 7 dólares por esta y aquí tienen esta como de un dinosaurio creo viene con el animalito también qué bonita todo quiero comprar aunque sea nada más para tenerlo ahí en la casa nada más que éstas saben que no trae el precio miren los trajecitos qué preciosos este trae sus mallitas y es de 13 dólares es así este dice que es de 6 meses los tienen en diferentes tamaños miren 10 dólares también trae sus mallitas qué bellos vamos a darle para este lado ya llegó mis amigas toda la mercancía navideña este es como para un niñito ¿verdad? miren con el gorrito y todo este sale a 13 dólares y este otro en parece que dice 6 ay muévete por favor 7 dólares trae el babero y el guansi y ese que es un pollo loco en 9 dice que es de recién nacido un turkey es un pavo no es un pollo loco ay no qué hermosuras en más sabanitas en color blanco y los sets que viene así con una cucharita el babero y los calcetincitos 5 dólares por él los tienen en rosa también me gusta más ese ando en la parte del frente donde tienen los lentes para leer tienen estos de la marca Jessica Simpson dice 1.5 y salen a 10 dólares los tienen también así creo que café rosa y negro en 2.0 y sale a 10 también son iguales o son diferentes no son diferentes parece que todos son de 10 dólares están bonitos miren de Martha Stewart en 2 y son ya rebajados a 7.9 centavos otros de Jessica Simpson creo que la cajita nada más es diferente ¿verdad? sí mucho de Jessica Simpson el día de hoy Vince Camero en 2 y estos salen a 7.50 ando en la ropa de mujer tienen suetercitos de la marca Yes 25 dólares por este tiene su nombrecito en la manguita ese es tamaño extra grande estos en café creo que ya se los enseñé en otro video que también son de 25 dólares acá de este lado tienen otros que se me hicieron bonitos pero porque son cropped fat miren esa en tamaño grande por 15 tiene como perlitas esta la tienen en chico y mediano tiene su cierre y el precio es de 25 dólares pero como que es cortito miren aquí en esta Burlington también ya llegaron los pantalones de la marca Yes son los que tienen los brillitos ¿se acuerdan que se los enseñé en otro video? no sé nosotras ya conocemos la mercancía de otras tiendas la de Burlington hemos andado por todas partes 15 dólares por el suéter Gap en tamaño grande tiene sus letritas en plateado un acuellito alto de la marca Tommy Hilfiger 13 dólares por esta otra Gap pero esta es una blusa de 9 dólares todo esto es tamaño grande algo bien floreado de Rachel Zoe en 17 dólares ya no es floreado es floreado ay no otra de 14 dólares igual tiene plateado en la parte del frente uy que bonita esta es así y la sudadera dice que es de 22 dólares con bolsitas y gorrito no está nada de gruesa ok 11 dólares por esta es una blusita y creo que aquí más adelante está uno de la marca Calvin miren este como es como flano en la parte de abajo y sale a 11 dólares a ver donde está el que había mirado que es este de la marca Calvin de la super suavecita tiene lentejuela en la seca y sale a 30 dólares color gris está diferente revisé los suétercitos a ver que encontraba de marca hay mucho de la marca aquí es como este de 25 dólares miren tiene sus piedritas ahí sus brillos es color cremita café este está manchado puede ser que por eso les den un descuentito extra 25 por este en tamaño grande igual tiene sus brillitos Tommy Hilfiger cuellito alto igual que la otra que ya les enseñé y es de 13 dólares en color navy miren esta tiene brillos en rojo 25 por ella una 10 que tiene cierre en la parte del frente 30 por esta es así casi segura que esta va a ser de hombre se mira muy grande no dice pero es así se me figura como que es de hombre esta peludilla bien calientita en tamaño mediano por 25 dólares tiene dorado aquí al frente y miren como es de abajo se puede apretar también es cortita 25 por esta igual de la marca Yes y esta es una blusita en 15 dólares misma marca esta ya la conocemos flano en 12 dólares nada más que eso si les tengo que avisar que si se compran de estas mis amigas los botones de aquí se abren súper fácil así que tienen que traer algo como una undershirt o algo así algo que les cubra 13 dólares por esta miren los corazoncitos bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar gracias por haberme acompañado es un placer traerlos conmigo nos miramos hasta la próxima adiós ahhh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.